bienvenidos a este cinta o atención mujeres arranco especificando mujeres porque sé que los hombres le van a dar clic me van a dejar un like pero los hombres difícil que pongan yo sé que vienes de hacer una gira de medio estás un poquito chile incansado decidimos darle agüita para que esté relax y nos diga que lo hemos envenenado para que responda lo que viene cuéntame república dominicana cómo te ha tratado súper bien conociste pues yo creo que todo no pero sí he conocido pues la verdad bastantes cosas chéveres aquí yo he venido varias veces boca chica lo conoce sí en boca chica me parchao bacanísimo sí total en boca chica yo me parchao he ido a almorzar me he pasado la tarde por ahí en el agua yendo sí total de verdad te lo juro ok mofongo también también pero yo no entiendo yo no entiendo ahí como que yo no no entiendo ahí la diferencia la diferencia porque porque es que yo ayer incluso yo puse yo ya probé mofongo diganme una cosa diferente que quiero probar algo distinto y ahí de una vez me empezaron a tirar que eso era boricua que eso era eso que eso es boricua eso dominicano corríjame y de allá también a por mitad en mitad no vamos a pelear de los dos para que no nos maten es que mira que también es una cosa muy extraña porque en colombia tú te vas para colombia ahí existe el cabecegato y el cabecegato es exactamente la misma vaina como plátano cocinado después lo fritan como que con ajo cierto y lo ponen o con chicharrón o con cerdo o con carne con lo que tú quieras con camarón es la misma vaina ok probaste la playa probaste mofongo probaste una dominicana una dominicana no no he probado una dominicana porque no he tenido la oportunidad y no y en este momento pues yo estoy en relación entonces en tu pasado no se cuenta de no en mi pasado no 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 hubo no hubo una dominicana anteriormente mira se puso a beber agua ya lo pusimos rojo ya va ya me puse nervioso viene una familia súper talentosa una familia que ama la música siempre deseaste estar en los escenarios desde chiquito o querías ser de qué médico no a mí siempre me gustó la música uno chiquito nunca dice como que de pronto yo quiero ser cantante porque eso es algo que no sé yo lo veía lejos pero si a mí me gustaba mucho ver a los cantantes me gustaba mucho la música pues mi papá de mi mamá como que tú también de niño también como que copias lo que ves y mi papá desde que yo era niño como que le gustaba tocar guitarra entonces como que yo tenía esa imagen en mi cabeza de mi papá como que también tocando guitarra o queriendo como que hacer música y toda esa cuestión mi hermano también mi hermano mayor que es compositor y productor desde niño también como que viéndolo y obviamente como que eso siempre me empezó a jalar está en la sangre sí tú sabes que hay muchos artistas de básicamente depende del género que si estás triste y componen de sí empiezan si están felices si están fumados componen durísimo salen energías diferentes moods salen moods distintos exactamente por ejemplo yo tengo una canción que nunca salió cuál que no se llamaba malvada pues se llama nunca salió y esa canción yo la escribí hasta antes de de pronto de volverme famoso y todo y la escribí con el corazón pero dolido dolido o sea yo ahí estaba como y y literal hasta el sol de hoy han pasado que siete años y todavía mis panas que la conocen así que mis panas de toda la vida me dicen que tú eres un idiota eso es un palo por qué no sacas eso por qué no la sueltas porque porque ya no tiene ya no ya personalmente ya no y no y ya personalmente como que ya no no me gusta como que ya a ti a mí personalmente ya no me gusta la canción grave error hay canciones que al artista no le gusta y de repente es un hit es verdad es verdad y hay muchas historias de eso ok tú compones mejor triste alegre o enamorado cuál es tu estilo de componer donde más canciones buenas te saben cuando escribo de amor enamorado enamorado ok a la gente le ha gustado mucho pues si tú ves mis canciones como que las más exitosas es cuando cantas al amor como si las más románticas son las más exitosas las que más le gusta a la gente letras voz y look cuál de estos tres factores te ayuda real no me vengas a marear que ahora no estamos aquí hablando real hablando lo que el físico la voz o las letras cuál ha sido el hit más duro para tú llegar a la fama para yo llegar a la fama cuál de esos tres tú has dicho diablo tú me ayudas también porque se conoce a Maluma yo siento que es un complemento Jessica porque por ejemplo un poquito de cada cosa sí porque yo te digo pues no sé yo me siento bien yo siento que pues yo me siento feo todo bien ya llevan así ya 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 culo he creído jodanse ¿te sientes sexy? no yo me siento bien no es que me sientas sexy yo me siento bien ok y al revés me gusta sentirme bien me gusta sentirme bien o por no sé por ejemplo yo no yo no me puedo ver un pelito mal puesto aquí de la barba porque no yo digo no espérate me gusta ok a ustedes las mujeres les gusta sentirse bien claro déjame meter las uñas en la mano mira ok cuidado están sucias nada cortiticas no me gusta no sé ¿qué tú le ves a una mujer? ¿qué le veo? pero como físicamente claro físicamente bueno eso como que se vea que le guste ser limpia que le guste ser ¿sí? ¿vanidosa? sí y la energía la energía yo no sé yo soy muy yo soy yo soy rayadito con eso yo soy de como que de vibra de lo que sienta sí porque puede haber mujeres hermosas pero tú la conoces como tipo que están bellísimos tú dices te pana cállate la boca ¿verdad? me fui lejos sí no pero es verdad te levantas un día y dices ¿vos haces bachata? relativamente uno no se levanta diciendo que haces bachata más bien como que cuando te sientas a hacer música como que salen unas notas bonitas te empiezas a escribir y cuando te empiezas a escribir como que obviamente la melodía sola tiene como que una ¿sí me entiendes? ella tiene una métrica cuando te empiezas a escribir puede que salga en bachata como puede que salga por ejemplo la bachata tiene la misma métrica del arrenb algo es lo mismo o sea porque yo te puedo cantar por ejemplo la bachata que yo te hice ahorita yo te la puedo cantar un arrenbí también ¿verdad? sí es lo mismo simplemente es cambiarle la batería pero al mismo tiempo o sea es que es como que hacerte la batería o sea la bachata es como un arrenbí sería como y eso es el arrenbí básicamente tu voz como la joya y eso es arrenbí o sea para ti se te hizo fácil entonces siento que es jugar con la música yo siento que es jugar con la música también como que estudiarlo un poquito darle el tiempo ¿sí? darle el tiempo mirar como que ¿qué pasa si tú la mueves vamos a suponer un ejemplo hipotético sí ok que te levantas y de repente pierdes el interés en componer y tu voz ni Dios lo quiera no sale igual ¿qué estuvieras ¿de qué vivirías? real ¿tú te imaginas de qué tin tin uber hola Manuel Turizo con la pizza real ¿de qué viviría? que otro que otro otro labore en verdad tú dices coño si yo no fuera un artista de repente pudiera hacer esto yo siento que yo soy yo siento que mi cabeza no puede parar de crear ideas me gusta mucho pensar en ideas todo el tiempo de alguna manera de pronto yo creo que siendo emprendedor porque desde niño también me gustaba mucho antes de que la música fuera real en realidad como que me gustaba mucho sí es que estoy pensando como que asemejarlo a lo que era antes de la música así me entiendes antes de que esto yo lo viera posible pero que entonces seguirías como en la misma línea porque producirías igual no sé no sé no sé si es igual pero 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 necio si fuera yo soy hiperactivo deportista no empresario de tener cinco tiendas de ropa es más bien por ahí porque mira que a mí me gustaba niño antes de yo ponerme a cantar o lo que sea yo desde niño así como que también para tener mi platica y así tener con que salir de ese bolso que está allá mira ese bolso bueno yo miré mi ciudad de bolsos de esos y eso no era original en realidad eso bolsa de Calvin Klein vendiendo bolsa de Calvin Klein de cuánto da dos manos todo bien hágale venda toda esa vaina todo bien que no que gorritas de Hardy cuando estaba niño de seis años había una bolsa de Hardy hágale venda gorra de Hardy no sé qué a mí eso me te gusta sí me gustaba y te gusta mucho el fashion como quieras sí esas cosas me gustaban ok ¿cómo conquistaste a tu pareja actual? ¿cómo conquisté a mi pareja actual? flores cantándole serenata tigre o romántico en conclusión tigre es un tipo que real más bien real ¿por qué? más bien real yo soy real como que sí yo con ella curiosamente con ella como que obviamente yo le tiraba los perros está claro sí obvio eso es enamorarla que le va a ir nosotros y yo y pues obviamente no le invita a comer que no sé qué que la florecita pero yo siento que yo con ella fue algo como más real como que yo no intenté es como porque es que nosotros empezamos siendo casi que amigos en sí ¿me entiendes? entonces literal era como que de pana de pana vamos a hablar vamos a conocer no importa entonces no fue casi como que tanto como que te voy a enamorar se fue dando chile nos enamoramos sin darnos cuenta y ya y uno real ¿qué pasó? estamos enamorados ¿escuchas tu propia música para hacer el amor? no nunca lo he hecho ¿sabes? ¿qué? nunca lo he hecho nunca he puesto en el música para hacer ¿y por qué? no, no sé ahora que me lo dices yo creo que nunca lo he hecho no tengo en la mente una nunca lo nunca lo estaría fuerte tú te imaginas tú en el acto y sale tu canción y tú mismo te pones a cantar y se te olvida y te metes en el personaje totalmente tiene lógica que no lo escuche ok ¿cuál es la parte del cuerpo de tu pareja o tuyo que más te gusta seducir en una mujer? de mi pareja o mío o sea como que que me gusta seducir es que me gusta que coger tocar manosear o qué o besar lo que sea yo tan fina mi amor y él ahí con esa boca y yo con una clase mira pero es que Jessica me dieron pero es que Jessica mira el nombre o sea mira el nombre pero que te estoy llevando el paso ahora me voy a desacatar te la pregunto como Sintabu o te la pregunto como Tawa me gusta me gusta me gusta me gusta mucho es algo precioso de la mujer en realidad eso es algo que me gusta besar bastante ajá tú me dijiste yo te dije mira yo te dije algo que si algo ibas a cortar era porque ellas te iban a decir ellas te iban a decir yo no voy a cortar oye lo que pasa en entrevista yo voy a seguir de aquí voy a bloquearlas a todas y a ti no voy a saber de nadie yo te estoy hablando real tú quieres tú quieres yo te estoy hablando real Manuel es mucho la vagina bueno seguimos grabando ¿cierto? la vagina es un lugar que me encanta que me encanta eres un hombre sexy y eso no es malo es un hombre que te gusta eso está bien y tú no le estás faltando nada a nadie volvamos a la vagina ok ¿necesitas juguetes? necesito ¿te gustan? sí ok vamos a suponer pero no necesito porque es que necesitar no no para ti para variar la vaina sí no pero te digo como que no necesito como que ah es que si no hay juguete no es bacana la vaina no es que vamos así el juguete suficiente es tú tener una mujer que te guste nunca podré superar la pregunta anterior ¿cómo sabes si una ex en tu pasado tu pareja un día le duele la cabeza ¿cómo sabes si ella te fija un orgasmo? buena pregunta no tienes como saberlo yo creo ¿el hombre nunca nos va a descubrir? no los hombres somos unos pendejos en eso ¿verdad? dime tú jamás caer en tu gancho jamás jamás caer en tu gancho si ustedes son unos pendejos ustedes son unos pendejos yo siempre lo como que lo digo como que es que ustedes las mujeres en realidad tienen la capacidad porque es que si ustedes quieren ustedes fingen uno como se da cuenta uno puede fingir al revés si uno te descubre mira compita si eso no sale la lluviecita tuya ahí compita tienes problemas en la casa ¿viste? donde tú no ves tienes problemas con esa mujer ¿oíste? ay papá es verdad dime tú tú tienes marido ¿no? sí sí ah bueno ya tú sabes a ver amor pero yo soy fuerte donde brother tú tienes una marca brother donde tú llegues por la noche y tú no rindas tú tienes un problema hermano ¿te han olido los interiores a ti? ¿olido los interiores? sí ¿pero cómo así? ¿para revisarlo? ajá bueno yo no sé en frente mío no ¿y qué pasa si tú la ves? o pues no sé de pronto disimuladamente lo ha hecho ¿tú sabes que a mí eso me parece sexy? ¿qué? ¿olerlos? sí yo no lo dije en la parte fea de investigar es que yo siento que es un tema hasta químico Jessica porque es que el olor del hombre pues se supone que tiene está basado en la testosterona y el olor de la mujer está basado en la feromona pregúntale a cualquier hombre y te va a decir que el olor de la mujer le gusta a cualquier hombre le gusta oler estás en República Dominicana ¿dónde está tu pareja ahora mismo? está en Colombia ok si ella te hubiera puesto un panty usado de sorpresa en la maleta Dios mío hubiera desatado un animal ¿no te imaginas? llamando por videocavara eso es chulo eso es sexy eso es una pareja ok señores algo triste pero cierto engañaron a Shakira mano Shakira Shakira es la pámpara prendía como dice la pámpara prendía sí ¿te han sido infiel a ti? engañaron a Maluma la de pinga yo creo yo creo yo creo que sí ¿qué? y esa loca yo creo que sí me han sido infiel ajá normal pero es que tú dices eso ahora pero 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 vamos a ser realistas te fueron infiel cuando tú no estabas en la pámpara prendía como dijiste tú ok cuando estabas vendiendo el koala Calvin Klein ya después cuando la pámpara se prendió ajá así como la vida cambia el camino es largo mentira pero nada sin mente ¿perdonarías una infidelidad? yo creo que no uno es muy difícil uno decir no porque es que uno no sabe uno no sabe exactamente tú lo acabas de decir yo creo que no creo tú sabes que esta pregunta yo no la puse aquí pero te la voy a hacer tira no me estén así por ahí atrás en tu pasado porque veo que eres eres un hombre muy entregado a tu pareja eres un hombre muy respetuoso y eso hay que exaltar ¿a un hombre muy respetuoso? salió un meme para hacer la pregunta ¿hiciste un trío en tu pasado? ¿hice un trío en mi pasado? no ¿nunca lo harías? no te puedo decir que nunca lo haría yo no te puedo decir que nunca lo haría ok ¿eres celoso? sí, soy celoso ah bueno ojo, ojo ¿a qué te refieres con el trío? si es con con otro hombre no, yo creo que no no podría ah, pendejo si con dos mujeres, sí porque jala nomás por un lado es verdad ay, hombre aló llamando al planeta Tierra ok fantasía sexual que al joven Manuel Turizo le falta por cumplir fantasía sexual que me falta por cumplir incluso esta semana estaba hablando de eso con Julián con mi hermano que chimba Julián en un avión ¿qué? solamente porque no, Julián en un avión una paja no pero no o sea pero no en el avión público o sea ojalá un día tú puedas tener oye mi amor qué perro en un vuelo privado obviamente qué humilde es verdad eso sería brutal en realidad es verdad ay Jesús eso sería increíble hey muchachos piénsenlo es verdad y el que puede intentarlo inténtelo mi amor mi amor mi equipo de producción está enamorado de ti son todos hombres están aquí embobados contigo pareciendo sonreos míos así o qué ok tu comida favorita es mi comida favorita no sé porque por ejemplo yo siento que uno le gusta si me vas a decir frito así cosas así el dedito de queso o la empanada cosas así eso es bárbaro pero que comes mucho que como mucho ensalada carne pollo pescadito salmón carne carne sí gusta mucho la carne pero no así como que mi comida favorita es que no por ejemplo el sushi o la comida así como que la comida la comida típica te gusta mucho la proteína sí pero la comida típica como por decirte arroz a bicho de la carne eso me gusta en Colombia es la bandera no la bandeja paisa la bandera es aquí pero eso es en Medellín eso es en Medellín en Colombia hay mucha mucha comida típica ok de mi tierra de Montería donde yo soy hay otra que se llama mote de queso que esa uff no hombre no he dicho posición favorita de Manuel Turizo posición favorita de Manuel Turizo de esa me gusta mucho que me hagan censorado a mí también porque en las posiciones como que ya en el sexo es bacano como que ir cambiando ir moviendo ir estudiando la situación no 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 necesariamente el 69 y ver a la mujer ver a la mujer es chévere es bacano es bacano ver a la mujer mientras mientras te está dando placer aquí me estaba contando es chévere porque no sé o sea literal verle el cuerpo verle la cara es chévere es como perris la perrería es como sensual una muchacha que tiene un olifam me estaba contando que a ella le pagaban 100 dólares oye que es lo que era un tipo por olifam para que ella hiciera así con los dedos de los pies es un fetiche vale le gusta tú tienes algún fetiche un fetiche me gusta que me laman el detrás de la oreja no pero es que por ejemplo los besitos en la oreja a todo el mundo le da cosquillas yo creo no eso no es un fetiche un fetiche por ejemplo que me muerda la espalda mucho no yo creo que fetiche en sí fetiche ¿nalgadita? no ¿ajolgadita? nalgadita mejor las de yo mejor si lo entiendo no hay mucho igual que que voy a yo creo que no no tienes ok pasaste la prueba no yo creo que no ¿qué te pone caliente? la voz de una mujer las mujeres las mujeres tienen mucho poder con la voz las mujeres ni que o sea uno ni siquiera ver a una mujer pero la voz de una mujer tiene mucho poder ¿más que la vista? no la vista también porque es que también tú puedes estar sorda y solo viendo y hasta solamente los ojos de una mujer pueden ser como que sí que más que más que se asegura es chulo que se asegura ¿tienes alguna experiencia pasada graciosa de algo que tú dijeras Dios mío como yo pasé por eso pasado viejo cuando eras más chamaquito dígase una experiencia de un olorcito raro se sacó unos zapatos y olía a quesito roquefort algo así que Dios mío ¿qué es esto? ¿te ha pasado? sí una vez sí total sí total pero normal es que igual no quiero porque es que uno no sabe si de pronto cada persona tiene un humor distinto pero sí una vez me pasó un humor súper 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 fuerte si esto abelara atención aquí ¿qué te diría? sé honesto como lo estás haciendo no me vengas de que con cuentos largos ni mareándome si tu baño abelara ¿qué dijera? vamos a poner una boca al baño si mi baño abelara que ¿qué diría mi baño? diablo Manuel ¿cuántas pajas te vas a decir? sí te lo podría decir pero en sí yo entro mucho al baño a todo a miar a hacerme la paja a cagar es uno de los lugares que más transito a ver si mi baño si yo entrara para ayudarte si yo entrara a mi baño ¿qué dijera? marica ¿vas a seguir comiendo carne? así eso fue algo que dijera mi baño mi baño mi baño ¿qué diría? te puse a pensar sí no sé te está el mundo preguntando todo el chat y yo del baño sí me cortaste no sé no sé ok si tu carro abelara ¿qué diría? si mi carro abelara ¿qué diría? pediría perdón tus boxers ¿qué pasa si le ponemos audio? audio a mis boxers ¿qué pasa si le ponen boxers a mis audio? bueno un par de pedos van a escuchar ahí todo bien la plena tus manos ¿qué dijeran? mis manos bueno ellas no pueden hablar pero pero ¿qué dijeran mis manos? hostia me van a salir callos sí les gusta tocar mucho les gusta tocar mucho ok son amigables ¿y tu cama? ¿qué dijera? si tu cama hablara hay una canción que dice así de Lenny si mi cama hablara ¿qué diría? que que no duermo casi ¿qué? que me gusta mucho el sexo que paso en bóxer que duermo con mi perra y con mi gata aquí así pues con mi novio obviamente ay que chulo que 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 la gata en la cabeza tu novia y el perro por allá abajo que veo muchas series muchas películas ¿ves porno? la verdad pues si he visto porno antes cuando era más joven si veía mucho más pero hoy en día el OnlyFans es porno yo no tengo OnlyFans ni sigo ningún OnlyFans pero bueno es inevitable que eso no se liquee por ahí los panas a uno le mandan cosas siempre hay un amigo que es el malajunta si uno siempre termina viendo cosas por ahí o no muchacho tu bebida favorita eh mi bebida favorita el agua ok mira dijo un urbano acá se fue lejos esa entrevista como él lo dijo lo va a decir Buloba si lo ha dicho Bulín lo ha dicho varios de nuestros muchachones que él ha tenido muchas eyaculaciones en una noche o sea muchas son varias pero en una noche no es decir que en una hora porque la gente se confunde estamos hablando una noche completa ok si le hacemos esa pregunta a usted Manuel Turizo ¿cuántas eyaculaciones máximas en una noche? yo creo que cuatro tres creo de verdad muchachito rinde está como picante mujeres ustedes también hay veces hay veces hay noches que uno se emociona así como tres o cuatro ok pero no como que comúnmente que te diga no hay veces que pues uno suave todo bien ¿qué te gusta que una mujer te diga en la intimidad? que te que te pida lo que le gusta a ella yo creo ok eso es para sí y esa persona en el mundo es tu favorita ¿quién? una sola vamos a decirte tres para que tres cuatro cuatro mi mamá mi mujer mi hermano y mi papá siendo tan jovencito 22 ¿verdad? sí ¿te ves casado pronto? no pronto no pero te visualiza uno se casa cuando quiere tener hijos yo pienso es mi la perspectiva que yo tengo del matrimonio me caso cuando voy a formar la familia ya yo estoy feliz yo estoy bien no quiere decir que no no me imagine de pronto con mi pareja un futuro o no piense con ella quizá qué bonito sería una familia sí y obvio si estoy enamorado yo creo que uno que siempre que esté enamorado es porque también sueña y pienso un futuro con la persona así o qué entonces sí sería bonito pero no es algo que pienso ya ok un futuro sí cuando ya literal como que se da como que ok vamos a tener hijos listo con que vienes carta debajo de la manga después de este éxito musical que tienes gracias nuevamente por escoger República Dominicana por hacernos parte de tu historia laboral por tener ese hermoso detalle de abrirnos las puertas de tu habitación meternos a todos darnos amor no hicimos nada malo solo conversamos no se equivoquen pero recibirá a toda esta gente linda dominicana siempre con el buen humor y con ese cariño tan grande al revés gracias gracias a ustedes gracias a ustedes porque República Dominicana en realidad también a Manuel Turriso le ha dado muchísimo cariño y se lo sigue dando entonces ¿qué hay debajo de la manga que tú digas no puedo decirlo mucho o puedo orejear algo prepárense con esto dame una orejita prepárense ¿de qué viene? sí vengo con una canción dentro de poquito que se llama Éxtasis con María Becerra para los que de pronto no saben quién es una artista de Argentina durísima que viene rompiendo muy duro hicimos una canción junto que se llama Éxtasis es la próxima que viene después de la bachata después vengo con otras canciones todavía pues no he decidido como que en qué orden entonces como que no te quiero decir nombres después de como cuatro canciones más saco el álbum completo pero el álbum sale sí o sí o sí este año es mi álbum de este año o sea como que 2000 es mi proyecto de este año es mi proyecto de este año en eso dediqué y voy a dedicar mi año qué lindo mi amor mándale un beso a todas esas seguidoras féminas y macho macho masculino también que la están viendo en cinta que te siguen que te aman que te respetan que te admiran que siendo un muchacho con tan corta edad tienes una madurez impresionante un carisma y una personalidad muy linda las cosas se le dicen a la gente viva así es te lo agradezco muchísimo teniéndote de frente y nada en realidad como que yo nada Jessica yo intento yo intento ser bueno hoy en día yo siento que es más común o la gente ve más cool el hecho de querer ser malo o tener como que una perspectiva de ser controversial quizá más que malo si me entiendes que le hagan contenido para que puedas correr sí correcto y yo no sé yo al revés a mí me gusta ser una persona real que si el día de mañana no sé Jessica si el día de mañana yo necesito una ayuda tuya yo la pueda tener hablándote real no sé eso no es porque tenemos una cámara prendida y por ende igual porque es que es lo mismo que yo siento que todos fuéramos como que en realidad la energía es un conducto entonces todo no sé por poner este ejemplo esta perspectiva tú decías ahorita no sé si yo vengo todo el día a estar dándole que no sé qué tú seguramente también estás cansada de trabajar pero pero la energía la energía hay que llevarla bien tú a donde vayas tienes que llevar una buena energía es como que lo que yo pienso voy a cerrar con esta última pregunta y ahí nos vamos va beso negro te lo han dado que eso que si me han lamido el culo se leo mucho se leo mucho madre es más fuerte que el culo es eso ¿cierto? ¿sí o qué? sí sí me lo han hecho ok hasta luego vaya duro happen chau trump chau 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 chau